hola reposteros bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo otra deliciosa tarta pero en este caso es una tarta sin horno que aparte de ser súper fácil y rápida de preparar está súper buena porque lleva oreo y está súper cremosa los ingredientes como siempre los dejo por aquí abajo en la cajita de descripción y no me enrollo más y vamos con la receta comenzamos preparando la base de galletas oreo para ello vamos a triturar las galletas oreo y vamos a llevar la mantequilla al microondas y la vamos a fundir y cuando tengamos estas dos cosas listas las vamos a mezclar seguidamente cogemos el molde que vayamos a utilizar que en mi caso es este rectangular y desmontable os voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción las medidas exactas pero podéis utilizar el que tengáis que sea más o menos igual de capacidad yo lo que he hecho ha sido cubrirlo con papel cil transparente de cocina para que luego sea muchísimo más fácil desmoldarlo y gracias a que también es desmontable va a ser más fácil todavía y es tan sencillo como poner todas las galletas que hemos mezclado con la mantequilla y repartirlas tanto por la base como por las paredes os recomiendo que lo apretéis muy bien sobre todo por los bordecitos de abajo para que luego no se queden huecos y se nos rompa al desmoldarlo y cuando tengamos listo no lo llevamos al congelador mientras que preparamos el relleno para preparar el relleno es tan sencillo como poner en un bowl que debe de estar bien frío como veis en el vídeo el queso mascarpone el queso crema el azúcar blanco y la nata para montar con un mínimo de 35 por ciento materia grasa es importante que la nata tenga este porcentaje de grasa para que así monte perfectamente y también es muy importante que esté muy fría tanto la nata como el queso mascarpone y el queso crema seguidamente le vamos a añadir vainilla esto es opcional pero le da un sabor súper rico yo en este caso como no tengo vainilla en pasta le voy a añadir las semillas de una vaina de vainilla pero si no tenéis podéis añadir la vainilla en pasta cualquiera de las dos vale seguidamente con ayuda de las varillas que también os recomiendo que estén bien frías vamos a batir la crema primero a velocidad bajita para que se integren los ingredientes y seguidamente vamos a subir a velocidad alta para que así se monte rápidamente la nata y no coja mucha temperatura y tenemos que batir solamente hasta que veamos que ya tiene la consistencia adecuada tenéis que tener mucho cuidado de no pasaros de batir porque si no la nata se va a cortar y se os va a hacer mantequilla ya lo tenemos listo y como veis queda súper cremoso ahora lo que voy a hacer es añadirle unas galletas oreo troceadas con ayuda de las manos podéis añadirlas de mayor o menor tamaño según os guste seguidamente sacamos el molde del congelador y lo vamos a rellenar con la crema que acabamos de preparar con estas cantidades que os doy os va a sobrar por lo menos la mitad de la crema pero si lo preferís podéis hacer la mitad de la receta o bien lo que voy a hacer yo ponerla en unos vasitos para que se pueda comer de manera individual seguidamente alisamos la superficie con ayuda de una espátula para terminar de decorarlo yo voy a utilizar unas galletas mini oreo que las voy a colocar como veis en el vídeo y cuando lo tengamos listo nos lo vamos a llevar a la nevera un mínimo de 3-4 horas para que coja consistencia la crema o bien de un día para otro aunque si tenéis mucha prisa también podéis meterlo al congelador y os va a tardar menos tiempo como veis gracias a que el molde es desmontable y al papel film que hemos puesto es súper fácil de desmoldar y por último para terminar de decorarlo yo he fundido un poquito de chocolate negro y se lo voy a poner por encima a modo de unas líneas porque así le da otro toque más bonito y delicioso aparte de que luego se queda el chocolate súper crujiente por último os voy a mostrar como corto yo las porciones esta tarta debéis de conservarla en la nevera dentro de un recipiente hermético ya que necesitamos que la crema esté refrigerada tanto para que se conserve en perfectas condiciones como para que conserve su textura así que bueno si os ha gustado la receta os invito a que suscribáis a mi canal que le deis a me gusta y que me ayudéis compartiendo el vídeo para así llegar a más gente nos vemos la próxima semana con otro vídeo un besito reposteros y y